El 12 de octubre de 1989, aterrizaría el vuelo 513 comercial de Santiago Airlines. ¿Cómo fue posible que esta nave hubiese estado extraviada durante tanto tiempo? Una misteriosa señal de auxilio. ¿Quién envió el mensaje? Y la cada vez más irregular historia de una mujer rodeada de misterios. ¿Cómo es que nadie jamás notó nada extraño en ella? Este caso, a los ojos del mundo, sigue siendo... Inexplicable. Mi nombre es Dani. No olvides que me puedes seguir en todas mis redes sociales como Dani Phantom. Y te invito a ver Inexplicable por History Channel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!